¡Adiós! ¡Sí señor! ¡Puta madre! Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft. Estamos aquí señores, bienvenidos a un nuevo capítulo más. Y pues salí lo que sería explorar un poquito. Vamos a explorar, bueno, no es que un poquito, de hecho ya he recorrido bastante. Como ven en el inventario, he ido recogiendo cosas, matando zombies en la noche. Me traje una cama conmigo para así poder dormir. Y la verdad que ya estoy preocupado porque, como ven, estoy muy, muy lejos de mi casa. Está por allá. No se alcanza a ver, a ver, déjeme ver. Estoy a 805 metros, kilómetros, no sé lo que sea, pero estoy bastante lejito. Y ya no sé la verdad qué hacer, cabritas. Entonces, mi intención era salir y explorar y dije... Ay, ¿por dónde bajo? Vamos a seguir caminando. Mi intención, como les digo, era explorar y dije, voy a encontrar un aldea, aldeanos, así de fácil, pim, pam, pero nada. No, no, no se me ha dado esto de explorar. Creo que no es lo mío, pero bueno, vamos a seguirlo intentando. Quería comentarles también que instalé... A ver, vamos a bajar por aquí despacito. No queremos cometer ningún tipo... Me la juego, ¿eh? Sí, señor. Perfecto. No queremos cometer ningún tipo... Ah, miren, huevo. Huevo de gallina. Perfecto, perfecto. No hay otro más por aquí. Necesitamos hacer nuestra granja de gallinas. Instalé lo que sería el Moth Creator, algo así, creo que se llama. Y lo que hace, pues, es incrementar los animalitos. De igual manera también los monstruos. Vamos a ver si no hay más huevos por esta zona. Ya que estamos. Y lo que hace es eso, ¿no? Incrementar los animales. Escucho un zombie. De igual manera también lo que es los monstruos. Quiero huevos, quiero huevos. Ay, bandido. Bueno, no, no hay más huevos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. A ver, vamos a intentar... Seguiré explorando cabritas. Y también lo que hace este nuevo mod es que... Gracias a un suscriptor lo voy a dejar una captura de pantalla. Me escribió a Twitter. Recuerda que mis redes sociales siempre están en la descripción de este video. Después del spam hecho, vamos a continuar. Y les quiero decir que voy a dejar una captura de la mensaje que me hizo este amigo suscriptor por Twitter. Para que vea que estoy pendiente y que leo sus comentarios. Antes que nada, gracias por el apoyo. Mucha gente le gusta, tanta no le gusta. Pero esto estamos haciendo por divertirnos. Por pasarla bien. A la gente que le gusta, pues, gracias. Y a la gente que no le gusta, lo siento mucho. ¡Ah, Dios! ¡Sí, señor! ¡Puta madre! Después de haber recorrido, creo que media maratón. Pero había recorrido tanto. Por fin encontramos nuestra puta primera aldea. ¡Sí, señores! Estoy contento. Estoy feliz. ¡Sí! ¡Puta madre! Es que no se imaginan lo que he recorrido a otras cámaras. Y dije, voy a grabar ya. ¿Qué es esto, cerdos? ¡Ah, no! Es un jabalí, miren. El primer animalito es un jabalí. Esto no había, en verdad. ¡Aldeanos! ¡Aldeanos! Aquí puedo encontrar el amor de mi vida. A ver, vamos a comer un poquito. Vamos a comer cerdo cocinado. Necesitamos comer. Mira, 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 mira. Esto es del mod. El que me dijeron. Drew, el granjero. Saludos. Me saluda muy educadito. ¡A la mierda! Miren esta pareja. Hola, tú eres Picolis36. ¡Claro! Sí, soy yo el original. Sí, cabrita. Soy yo. ¿Cómo estás? Bueno. Dicho esto, vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a llevar por lo pronto esa calabaza. Calabancita. Nadie me ve. No, nadie me ve. No fui yo. Miren, miren, miren. Hay chicas aquí, ¿eh? Vamos a llevarnos esta calabaza también. Vamos a llevarnos por aquí. Tenemos trigo para las vaquitas. ¡A huevo! ¡A huevo! No nos vamos a llevar todo, por lógicamente. Porque... Ya. Esto les dejamos. Ah, no. Ya tienen más trigo. Chingan a su madre. Nos los llevamos todo. Zanahorias para los cerditos. ¡Puta madre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a chorearnos todo esto. ¡Ah, no! Es papa. Esto no es zanahoria. Y pensé que era... Bueno, vamos a llevarnos también la papa. ¿Qué más tenemos por aquí, cabritas? A ver, un cofre. No, por aquí nada. Por aquí absolutamente nada. Vamos por acá. Vamos a inspeccionar todo. ¿Cómo pueden vivir en casas tan pequeñas? Dios, estos aldeanos. Tú debes ser nuevo por aquí. De hecho, sí. Acabo de llegar, compañero. Y esta... Ah, pensé que... Ashley y la minera. Estás guapa. Esos ojitos turquesas. Cabello rojo, pelirrojas. No me gustan mucho. Así que sáquese de aquí. No, me ande provocando. ¿Solo hay papas? Ah, no. Allá hay zanahorias. Sí, señor. Allá hay zanahorias. Aquí, 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 aquí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hola, extranjero. No soy tan extranjero. Bueno, mi pinta como que les descoloca. Medio morenito aquí. Medio trigueñito. Pero aquí estamos. ¿Y está? Raquel la granjera. A ver, vamos a interactuar con ella. Interactuar. Vamos a charlar. ¿Qué dice? Oh, interesante. Ah, te pareció interesante. Interactuar. Vamos a hacerle un chiste. Ja, ja. Tú sí sabes cómo hacer reír al alguien. Claro que sí. Tú también sabes. Reconoces el talento. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarla ahí. A ver, me voy a llevar a Aldianos. ¿Cómo me los llevo hasta mi casa? Que no está cerca. O sea, están lejísimos. No se imaginan cuánto caminé. Estaba preparando el capítulo para el día de hoy. Y dije, voy a buscar por aquí si hay algo interesante cerca. Pero no. Caminé, caminé. No se imaginan cuánto. Estas florecitas las voy a necesitar. Miren, miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo ahí, eh? ¿Por qué le salen esas estrellitas? Están raros, eh. Están raros. Miren, esta es la barba pronunciada. Hola, extranjero. Me están saludando. La verdad que la gente es bastante educada. Deberían aprender algunos que van a mi local a comprar. Y eso es algo que me cabrea en la gente que no sepa saludar. Niños de... ¿Qué les hablo? De... Tal vez cinco... De seis a siete, ocho años. Te tutean, eh. O sea... A la mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué me dieron? Losa de piedra. Puta madre. Por aquí no hay nada. ¿Cómo les iba a decir? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uh! 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 ¡Muy bien! ¡Manzanitas! Bueno, puede ser. Nada del otro mundo tampoco. Tenemos un pico de hierro. Bueno. No se les hace el feo tampoco. No se les hace el feo. Y como les decía, niños de cinco a siete, ocho, nueve... De seis en adelante. O librerías. Mesa de crafteo. Bueno, estas librerías, cabritas, con su permiso. Van a marchar de aquí estos libros. Los necesitamos. Tengo diecisiete niveles. A ver, a ver. ¡Ey! ¿Por qué no puedo coger? Ah, está mi inventario lleno, de hecho, ya. Vamos a quitar esto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Todos estos libros los vamos a necesitar nosotros. Ustedes, aldeanos, no los necesitan. Así que muchas gracias. Y como les decía, entran a mi local y no saludan, ¿eh? Simplemente te cogen, te tutean. ¡Hola! No, no, ni siquiera hola. Te dicen, dame tal. Y uno se queda de... ¡Ay! Las rubias me enloquecen, ¿eh? Marisa, la bibliotequera. A ver, vamos a ver. ¡Puta madre de la moto! Escuchen, escuchen. Me voy a callar. Ok. Ahí escuchan, tengo un vecino que tiene una super moto. El man se cree no sé qué. Y le gusta prender su moto y acelerarla, nada más. Tal cual. Estamos lejos, ¿eh? O sea, no es que está aquí cerquita, pero... Ahí acabaron de escuchar la puta moto. No sé si eso lo voy a cortar, pero bueno, cabritas. Vamos a seguir interactuar. Humor bien y trato emotivo. Ah, tienes buen humor. Así que vamos a comenzar con un chiste. Eso es irre... ¿Qué? ¿Eso es terrible, dijiste? No, no eres mi tipo. No eres mi tipo definitivamente. Y como les decía, pues... Estos muchachos cuando llegan me tutean. Y me dicen, dame tal. Dame esto. Dame, por ejemplo, yo que sé, una cola. Una gaseosa para los que no son del Ecuador. Yo que sé, un chocolate. Cosas así, dame. Pero no es buenas tardes, señor. Por favor, me da un chocolate. ¿Me entiende? ¿Me entiende? A eso es a lo que me refiero. A ver, yo creo que ya recorrí todo esto. ¿Verdad? Y entramos en todo. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues, dame diamante. Y eso me cabrea. Sinceramente, a mí me cabrea que la gente... Hoy en día, en mis tiempos cabritas. Puta madre. Lava por aquí. En mis tiempos cabritas que tú... Vamos a hacer un poquito más de esto. Que lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar. Con su permiso. Miren, por allá hay caballos. Oh, caballos. Una montura necesitaría. Y en mis tiempos... O sea, la gente que tiene más o menos mi edad deben recordar. Y muchos de ustedes también. Porque yo creo que esto también les enseñan sus padres. Era como que algo de mala educación tutearle a una persona mayor. ¿Ok? Entonces, yo por eso soy criado. Así estoy acostumbrado. Por ejemplo, una persona mayor. Yo no le digo, oye. Le digo, si es señor o señora. ¿Me entienden? Todo este tipo de cosas. Y yo sé que tal vez les puede aburrir a ustedes. Pero deberían aprender. Eso es como que una señal de respeto. Y está bien visto. Gente a la frente. Gente a la frente. Juan el granjero. Frente a la gente adulta. Pues que un muchacho sea educado. ¿Verdad? Que sea correcto en su trato. Ok. Bueno. Yo creo que por aquí nada más cabritas. Nos vamos a ir ahora de vuelta a casa. Pero de hecho me quiero llevar a alguien. Para no estar tan solo. ¿Dónde está la que le caí bien? Ahí miren. Ahí está. Hola preciosa. Vamos a ir a casa directamente. Por favor vete. ¿Es ella la que me está rechazando? Ah no. Este es Raquel la granjera. A ver. Interactuar. Pasivo emotivo. Vamos a decirle que me siga. Vamos a que me siga. Y yo creo que también. Esta es la hija de su madre. Que es hecha la apretada. Hecha la rica. Así que no le vamos a parar bola. ¿Este quién es? Drew el granjero. Esta está guapa. Sheila la granjera. Pasivo divertido. ¿Verdad? Ah. Es divertiva. Es divertiva. Momento. Esto se amerita un momento. A ver. Nos vamos a ir. Mi casa. Donde está puta madre. Mi casa está en la mierda. Está para allá lejos. Y va a anochecer. No sé. Teletransportar a casa esta noche. Me van a seguir ustedes dos. Y vamos a hacer cositas sucias. No mentiras. Vámonos. Vámonos cabritas. Nos vamos a ir directo a casa. Yo tengo mi cama. No sé si dormir aquí. Bueno cabritas. Van a haber un corte aquí. Y cuando ya esté cerca a casa. O en mi casa. Pues les voy a. Vamos a continuar. Porque si no se les va a hacer pesado. Se les va a hacer pesado todo esto. Ok. Así que ahora regresamos. Ok cabritas. Ya vamos. Creo que llegando a nuestra casa. A nuestro santo hogar. Sin problemas el camino. Nos ha tomado un día entero. Y una noche. Oh vaquitas. A ver. Vaquitas. Que más tenemos por aquí. Solo vacas. ¿Es en serio? Miren por allá. Está allá. ¿Dónde está nuestra casa? Por allá. Bueno. Vamos a aprovechar. Y nos vamos a ir llevando estas vaquitas. Que me siguen. Si no me equivoco con el trigo. A ver. Síganme muchachas. Miren. 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 Ah. Ja ja ja. Las vacas también. Pues soy un matador. En toda la extensión de la palabra. Así que vamos cabritas. A ver. Espérenme. Como un poquito. Tenemos manzanitas también. Por si acaso. Para caballos. Vamos. A la mierda. Uy. Perdón. Perdón. Las vacas. Vengan. Carajo. A ver. Vengan. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Puta madre. Chicas. Eso. Vengan. Vengan. Necesito ya tener mis animalitos. Llevo dos chicas. Y tres vacas. Ok. Así que yo creo que ya estamos cerca de llegar a nuestra casa. Tenemos que venir. A la puta madre. ¿Es en serio? Por fin llegamos cabritas con las dos vacas. Y nuestras dos señoritas. Las dos chicas que nos acompañan. Vengan por acá. Ahora estas vacas yo no sé dónde las voy a poner. Por fin hemos llegado a casa. Dios no me lo creo. A ver. Vengan acá chicas. Vengan acá. A ver. Las vacas las vamos a dejar. Por el momento ahí. Ustedes. Vengan. Ingresen. Entren. Niñas. Niñas. Ok. Sí señor. A ver. Vamos a esperar aquí. Y esperar aquí. Y marcar casa. Y marcar casa. Perfecto. Ok. Ahora sí vamos a seguir trabajando. Mientras las niñas se quedan ahí en casa. Seguras. Guardadas. A ver. Ustedes. Putas vacas de miel. Vengan conmigo. Vengan conmigo. A ver. De momento. De momento. Ah miren. Ah miren. Qué casualidad. Vengan por aquí. Vengan por aquí. Les tengo un lugar muy exclusivo. A ver. Se van a quedar aquí. Vamos a poner esto por aquí. Van a tener hijitos. Sí señor. Y vamos a cerrar de inmediato eso. Perfecto. Ahí. Ok. Ahí se van a quedar. Aunque debería poner antorchas. Por si acaso spame los monstruos estos. Yo creo que sí. Vamos a poner. Vamos a poner. Nada. Quita. Que por aquí vayan a spamear. A la mierda. ¿Y esto? ¿Que puedo poner nombre? ¿A quién? No sé qué hice. Pero bueno. Una vaca. Nombre para una vaca. No sé. Pues. Pongámosle. Ruperta. Sin más. Ruperta. Así. ¿Qué tal? A la mierda. ¡Ey! Se me escapó. Oye. Aquí están spameando. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Y esto por acá. Perfecto. ¿Dónde está Ruperta? ¿Es en serio? ¿Y Ruperta? Yo vi que salió un ternerito muy pequeño. ¿A dónde se cuenta? Espérate. 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 ¿Y Ruperta? ¿Dónde está Ruperta? ¿Qué pasó? No entiendo. Yo no entiendo. Si alguien me explica por qué me sale esto. Y escucho como que algo por aquí. No sé. No. Puta madre. Entra Ruperta. Ok. Vamos a tapar esto. Ahí. Se quedan. Ok. Bueno, cabritas. Vamos a continuar. No sé si esto va a irritar porque me descontrolé un poquito. Pero estoy escuchando sonido. Puta madre. La caña de azúcar. Ok. Lo que conseguimos en nuestra granja. ¿Qué es eso? Un poblado. No lo sé. Tenemos zanahoria. Papa. Calabazas. Tenemos un huevito por aquí. Los libros. 42 libros tenemos. De hecho. Trigo. Trigo también tengo. Tengo trigo. Tengo semillas. Ok. Así que vamos a comenzar con lo que sería. Nuestra casa. Les voy a indicar. Aplané también ya el terreno en el capítulo anterior. Como pudieron observar. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué no corro? A veces como que se me queda la tecla. Miren. Yo ya. A ver. Vamos a hacer de una vez. Vamos a hacer de una vez aquí. ¿Qué es este? Miren un pescadito. Vamos a hacer aquí. Para unir nuestro. Nuestra isla con nuestra casa temporal. Ok. A la mierda. A ver. Yo creo que me voy a trepar aquí. Va a ser más fácil. De hecho. A ver. Vamos a hacer con ship. Creo que es en esto. Ok. Vamos a hacer de una vez el puentecito para acá. No, no. Vamos a hacerlo de así. Porque. Qué mamada. A la verga. A la verga. Y como les decía. Yo ya planeé toda esta zona. Se me va el teclado. Puta. Es que. Les digo que soy malísimo. A ver. Tranquilo. No te pongas nervioso. Tranquilidad. Tú puedes. Tú puedes. Tranquilo. Eso es todo. Eso es todo. Ok. Vamos a unir por acá. Aplané toda esta zona. Aquí va a ser nuestra casa. Tenemos un pequeño. Bueno. Yo creo que tenemos una bonita vista. ¿Verdad? Aquí vamos a hacer nuestra. Pequeño como puentecito. Para que no estar caminando por el agua cada vez. ¿Y cuándo se me acabó la tierra? ¿No tengo más tierra? A la mierda. Ay Dios. Bueno. No hay problema. No hay problema. Se soluciona esto de inmediato. Se soluciona esto de inmediato. Tenemos que trabajar. Avanzar rápidamente. Porque tenemos muchas, muchas, muchas cosas que hacer cabritas. A la mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner un bloquecito por aquí. No quiero que entre el agua. Eso. Perfecto. Perfecto. Y vamos a coger un poquito más de tierra para caer nuestro puente. Todo esto va a ser provisional. A medida que van avanzando los capítulos. Pues lo vamos a ir haciendo mucho más bonito. Más decorativo. Cosas muy, muy, muy increíbles. Como les dije. Les ofrecí. Vamos a ver si con esto ya termino de hacer. Se cae la noche. Cae la noche. Aquí en Minecraft. Pero nosotros vamos a trabajar incansablemente. Nosotros vamos a trabajar. Incansablemente para terminar lo que sería. A ver. Ya estamos por aquí. Perfecto. Ok. Ya estamos. Hemos terminado este puentecito que va a ser provisional. Vamos a quitar esto. Vamos a poner un poquito de iluminación por esta zona. Así un poquito por aquí. Y un poquito por acá. Perfecto. Ok cabritas. Les voy a indicar. Yo ya planeé todo esto. Y me llevé con la novedad. Les voy a indicar. Ya planeé toda esta parte. Toda esta zona. Como se acuerdan. Había una pequeña montañita aquí. Y me encontré con esto. No sé si es cueva. Es mina. No lo sé. No, no. Es cueva. Perdón. Es cueva. Miren. Aquí. Ah, no, no. Esta no. Ah, no. De hecho, sí. Miren. Había un poquito de iron. Pero acá tenemos otra. Vamos a ir de inmediato. Que este es un poquito más grande. Este es un poquito más grande. Miren. Miren. La iba a tapar. Pero dije no. La voy a dejar así. Para que todos los cabritas miren. Entonces yo creo que vamos a. Esta va a ser nuestra mina. Sin más. Aquí va a ser nuestra mina. Que voy a hacer algo muy bonito en mente. Justo en esta parte. Recuerden lo que les digo. Esto no sé si taparlo. Dejar aquí este poquito de agua. Tal vez lo necesite más adelante. Así que no lo hice. Pero de momento ya planeé toda esta zona. Que aquí sería nuestra casa. Ok. Casi me atorbo. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Vamos a tener que ya comenzar con nuestros embríos. Nuestros. Necesitamos urgente. Bueno. Para esto voy a coger. Un poquito más de iron. Vamos a necesitar importante el iron. Así que vamos a. Pico de hierro. Perfecto. Vamos a coger todos estos materiales. Que está por aquí. Porque necesito hacerme. Muchas cositas. Ah no. Ya tenía un casco en la aldea. De hecho me dieron un casco. Estuvimos muy de muy. Muy de suerte. Me hubiera gustado que me den. Este. Cuerda. O para los caballos. Yo no sé cómo se hace eso. Pero creo que no se puede craftear. Así que simplemente. Lo encuentras en cofres. Así que me hubiera encantado. Que me dieran eso. Vamos a coger este iron. Que está por aquí. Miren. De hecho. Tenemos bastante iron. Eso es bueno. Porque necesito hacerme una cubeta. Para también transportar el agua. Hacer nuestros sembríos. Que ya tenemos. Tuvimos mucha suerte. Y también fuimos bastante rateros. En esa granja de los aldeanos. Pues encontramos todo lo que se necesita. Casi todo. A la mierda. Vamos a. Vamos a luchar un poquito. A ver. Vénganse putos. No, 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 no. Primero vamos a comer. Primero vamos a comer. Que me revientan. Que me revientan. Vamos, 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 vamos. Vamos a comernos una manzanita por acá. Ok. Ahora sí. Dicho esto. Vamos a luchar. Zombies. Cáigale, cáigale. Los zombies de eternados. Parecen estos de la película. Hombres de negro. Hombres de negro. Puta madre. Vocaliza bien pendejo. Men in black. Tenemos dos creepers. Esto si no me conviene. Porque no quiero que exploten toda esta zona. No sé si irme a dormir. O seguir trabajando aquí duro. Bueno, lo que voy a hacer es. Los sembríos. No tengo ni puta idea de dónde lo voy a hacer. Pero yo creo que. Provisionalmente lo vamos a hacer en esa zona. Más adelante tal vez cambie. Pero bueno. Vamos con este puto creeper. A ver, vente. Ok. Para atrás. Ok. Retaguarda. Estamos bien. Perfecto. Arañita contigo. Tenemos 18 niveles. De experiencia. Los cuales creo que vamos a perder más adelante. Necesito. ¿Dónde está mi pala? Ok. Vamos a coger. Necesito tierra. A ver. No, no, no. Voy a coger tierra de acá. Para poder aplanar bonito todo esto. Y comenzar a hacer nuestros sembríos. De inmediato. Porque necesitamos ya. Darle un poquito de agilidad. A la mierda. A la mierda. Reprocedemos. Me caí, me caí, me caí. Retirada, retirada. Mal idea. Retirada, retirada, retirada. Vente, vente puto. A ver. Perfecto. Ok. 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 Sin problemas. Sin problemas, cabritas. Entonces vamos a necesitar lo que es bastante tierra. Porque quiero aplanar un sector bonito. Perdón si esto se hace algo tedioso, cabritas. Pero a mí me gusta que las cosas queden bonitas. No me gusta improvisar. Así como que hagámoslo aquí. Ya. Así todo a la maldita. O sea, no, no. A mí me gusta que las cosas queden bonitas. Por tanto, lo vamos a hacer de esa manera. Aunque nos demoremos un poquito más. Aunque sea un poquito tedioso. Todo esto de coger tierra y la mamada. Pero lo vamos a hacer bien. Ok. A ver. Vamos a coger todo esto. Guardé algunos materiales también ahí en el cofre que tengo. En mi casa. Y lo que vamos a hacer es... Yo creo que... ¿En qué zona podría ser bueno para hacer nuestros cultivos? No sé si aquí. A ver. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Así que tenemos que aplanar toda esta parte. Toda esta zona. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. 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 Y voy a necesitar otra pala. Porque en poquito se me va a romper esta. Y necesitamos hacer todo esto. Vamos. Perfecto. Vamos a trabajar duro. La noche no es un impedimento para nosotros cabritas. Macho que se respeta. Trabaja en la noche. Y no se va a dormir como un putito. Así que nosotros vamos a seguir aquí trabajando. Lo bueno es que estamos cerca de casa. Así que si morimos. Pues las cosas no se nos pierdan. Porque estamos muy cerquita. Así que también eso me da confianza. Para hacer lo que estoy haciendo. A ver. Por el momento. A la mierda. Se acabó. Se acabó. Tenemos tierra. Lo que voy a hacer es mejor. Voy a comenzar. Esta zona. Toda esta zona la voy a utilizar para lo que serían sembríos. Así. Así. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. Ta-ta. Y esto por acá también va a marchar. Toda esta parte lo vamos a hacer sembríos. Vamos a hacerle un cuadradito. Aquí. A ver. Esperecen. 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 ¿Cómo lo hago? Así. 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 Perfecto. Un pescadito azul. Un pescadito azul. Miren. Oh. Está muy bonito. Yo creo que este es del mod que instalé. Y como les decía. Pues eso es lo bonito de interactuar con ustedes. Que me van dando ideas. Y eso hace que esta serie. Pues sea un poquito más dinámica. Y le vamos a ir incrementando cositas. Retirando cosas. Ah la mierda se acabó. Retirando cosas que. Pues de pronto ya no nos sirven. Como por ejemplo algún mod que veamos que. No mod. Sino que yo creo que incrementar. Porque no estoy. Tampoco he metido muchos mods. De hecho tengo poquitos. Vamos a retirar esto. Vamos a poner. Todo lo que es tierra. Para hacer nuestros cultivos. Aquí. De momento van a ser aquí. Si más adelante los quiero cambiar. Quítate pescado de mierda. O ver. Quítese. Sáquese a la mierda. Miren. O sea. El pescador. El pescador. Qué manera más extrema de pescar. Sí señor. A la mierda. Miren. Miren. Miren eso. Es increíble. ¿Vieron eso? Es una nueva técnica milenaria. Que nadie sabe. Solo yo. De cómo pescar nuevamente. A ver. Vamos a poner. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esto. Yo creo que tenemos una zona decente. Decente. Para nuestros cultivos. Vamos a sembrar la papa zanahoria. El trigo. La caña de azúcar. También ya la vamos a traer hacia acá. Y de hecho debería dejar un poquito. No. La caña de azúcar va a ir acá. Va a ir acá. Y comenzó nuevamente mi vecino. El de la moto. O sea. Me tiene emputado. Uno de estos días salgo y le mando a la mierda. Sin más. Porque es increíble. Justo cuando me pongo a grabar. Prende su moto. Y creo que lo hace de adreo. Y le acelera como que no hubiera un mañana. Y eso me cabrea. Me cabrea. De verdad. Me cabrea. Porque me caga los videos. Los videos me caga siempre. Miren. Pescadito por aquí. Ah. Cómo pesqué. Es increíble. Que se quedaron con la boca abierta. ¿Cuánto vamos de video? Perfecto. Vamos. Tenemos. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Yo creo que ha sido un capítulo muy productivo. Tenemos ya nuestras dos primeras aldeanas. Tenemos ya listo para hacer nuestros cultivos. Y lo que vamos a hacer hoy. Un enderman. Lo vamos a ver. Y lo que estamos haciendo ahorita. Pues sería simplemente. Hacer algo bonito para nuestros cultivos. Para nuestros embrios. Que esté muy bonito. Se acabó la tierra. No tengo más tierra. Bueno cabritas. No importa. No pasa nada. Tengo asada. No. Tengo asada. Vamos a hacernos nuestra asada. Vamos a coger. Vamos a hacer nuestros materiales que necesitamos para comenzar a hacer nuestros embrios. Nuestros cultivos. La caña de azúcar. De hecho. La vamos a ir. Nos vamos a llevar a esto. Ya ha crecido bastante. Y esto es lo que nos vamos a necesitar para ir a varias cosas. Hacer libros. No sé qué más se puede hacer. Azúcar. Tartas. Sin fin de cosas. A ver. ¿Cómo están mis dos? ¡A la mierda! ¿Qué haces aquí puta madre? ¿Cómo no les hizo nada? Dios. ¿Están bien chicas? ¿Están bien? ¿Están bien? Ok. A ver. Si me dan permiso. Vete para allá. No me puedo empujar. Vete para allá. Vete para allá. Y vete para allá. Ok. Vamos a hacer lo que sería. Tengo palos. La asada. Eh... 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 La asada. La asada. Tengo piedra. Tengo piedra. Dime que tengo piedra. Puta madre. No tengo piedra. Solo tengo una de piedra. Así que... Bueno. Vamos a poner a cocinar este iron. Y... Vámonos por piedra. Pues sin más. Necesitamos piedra cabritas. Necesitamos piedra. A ver. ¿Dónde está mi hacha? Mi hacha. Por aquí. Vamos a ver. Necesitamos piedra. Pero esa piedra de acá. A ver. Esa la vamos a dejar porque ahí tenemos a nuestras vaquitas. Que de momento no ven el sol. No ven la belleza del nuevo amanecer. Pero más adelante van a ver un mundo mágico. Un mundo hermoso para vacas. Chanchos. Y todo lo que podamos tener. A ver. Necesito piedra para hacerme la asada. Yo creo que con esto basta cabritas. Vamos. 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 Rápido. De inmediato. Tenemos que trabajar bajo presión. Rápidamente. 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 Tenemos que hacerlo muy rápido. A ver. Vamos. Venga. Los palos. Ta. Ta. Listo. Piedra. La asada. Puta madre. ¿Cómo se hace la asada? ¿Por qué es así? Ah sí. Perfecto. Entonces cogemos esto. Vamos a ponerlo. ¿Qué no me sirve de aquí? ¿Qué no me sirve? Esto de aquí. Sin más. Ok. Has obtenido un logro. Saludos. Hola. Hola chicas. Qué lindas. Son educadas. Sus ojitos preciosos. Me voy a ir de aquí. No se quedan. Me esperan. Me esperan. Me esperan. Tranquilas. Que pronto. Pronto haremos cositas. No sé si sucias. No, 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 no. No mames. A ver. Vámonos. A ver. Ay. Me olvidé de hacer una pala. Puta madre. Uy. ¿Qué pasó aquí? Mi mouse anda medio loco. Me olvidé de hacer una pala. Pero bueno. Vamos a ver. Ay. De regreso cabritas. De regreso. A ver. No, no, no. Lo que vamos a hacer. Tengo madera. Es en serio. A ver. Vamos. Para no estar entre estas. Que voy y vuelvo. Que voy y vuelvo. Lo que vamos a hacer. Es hacer una mesa de crafteo. Y un horno. Para tenerlo aquí cerca. Sin más. Porque no quiero estar. Todo el tiempo. Regresando a mi. A mi mini casa. Yo creo que con esto vale. Con esto. Es suficiente. ¿Y dónde está la? Ah. Es que tengo cosas. Que tengo que botar. Que no me sirven. Yo no sé. Es de esto. Me invité un. En el transcurso. Que venía con las chicas. Eso me olvidé de comentarles. Creo que nada más. ¿Verdad? No. Pues nada más. Tengo que guardar cosas. En el pavo. Ok. En el transcurso. Que venía con las chicas. Me salió como un. Un dragón. Este. No es dragón. Bueno. Un rectil gigante. Puta madre. Y le maté. Y eso fue lo que me dropeó. No sé si sea importante. No lo sé. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer rápidamente. Maderita por aquí. Tenemos. Ok. Vamos a hacer una mesa de crafteo. Ok. Vamos a poner esto por acá. Maté algunas serpientes como pudiera. ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Ah no. Ya. Perfecto. Ok. Aquí vamos a poner. Nuestra mesa de crafteo. Porque es importante. Para no estarnos yendo cada rato. Ok. Y aquí vamos a hacer un horno de una vez. Para poner a cocinar nuestros materiales. También. Perfecto. Y el horno por acá. Entonces. Ponemos carbón. Y ponemos a cocinar. ¿Qué tenía que cocinar yo? Yo creo que nada por el momento pendejo. A ver. Palos. Vamos a hacernos. Vamos a hacernos dos palas. Preferible que sobren antes que falten. Dice el dicho. Así que lo vamos a hacer por aquí. Perfecto. Vamos a coger. Lo que sería. Vamos a planar toda esta zona. Bonito. Que quede muy chingo. Porque aquí. Vendría lo que serían nuestros cultivos. Ok. Son 28. Yo creo que ya vamos. Terminando. A ver. ¿Cuánto tengo de video? Tengo 12. Son 28. Tengo 30. Yo creo que sí cabritas. Hasta aquí vamos a dejar el siguiente capítulo. Voy a planar. Les voy a explicar lo que voy a hacer tras cámaras. Porque yo sé que esta parte es como que media canzona. Media aburrida. Así que lo que voy a hacer es. Voy a planar una zona aquí. Que sea un poquito asimétrica. Así tal cual. No sé si me extenderme hasta acá. Para hacer nuestros cultivos. Pero desde aquí. Más o menos. Desde aquí sería. Desde aquí. Hasta por acá. Vamos a hacer nuestros cultivos. Ok. Toda esta zona. Todo este cuadrito. Voy a planar. Voy a hacer las cosas. Y lo continuamos en el siguiente capítulo. Nada más cabritas. Espero que les haya gustado. Vamos a la miniatura del video. Pues la tengo que hacer con las chicas. Así que ya la van a ver más adelante. Nada más. No, no. De hecho vamos a verlas. Vamos a verlas. Tenemos que despedir el capítulo con ellas. Ya que este fue el. Yo creo que un logro importante. El día de hoy. Un avance importante. Todo lo que nos ofreció esa aldea. Pues así que. Vamos a sacarlas. A las chicas. Para despedir el capítulo. Con ellas. No me acuerdo los nombres. Tenemos vaquitas también. O sea. Un día. Un capítulo productivo. Sí señor. Un capítulo productivo. El día de hoy. Cabrita craft. A ver. Venga. Van a salir chicas. Sígueme. Y tú también. Sígueme. Venga. Vamos a despedir el capítulo. Aquí. En esta zona. A ver. Esperar aquí. Y tú venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Y esperar. Aquí. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Raquel. Y. Shaila. Shaila. Raquel y Shaila. Bueno. Aquí la vamos a dejar cabritas. Con mis dos. Acompañantes. Estas dos aldeanas. Que no sé cuál de ellas. Me la voy a conquistar. Pero de que una cae. Una cae. Tengo un poquito de afinidad. Con la de vestido celeste. Pero la otra está bastante buena. Está guapa. Tiene sus pechitos medios planos. Pero bueno. No me quiero interrumpir. Nada más cabrita. Espero que les guste el capítulo de hoy. Y les mando un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Gamers del mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.